Esto nace solo, no se lo envidio a nadie Métele bien recio pa' que te salga el jale Cada quien su estilo, mejor no se clave Dele a lo suyo, calle inojable Yo no pido nada, mis letras solas hablan Cargo con lo bueno como si fueran armas En cada disparo atraviesa como balas El alto calibre se nota en mis ganas Llevo en mi equipaje lo que necesito Dispuesta pa'l combate, esto ya está listo Cuando quieras caile, yo te invito el pisto Hablas mal de mí y te dejo en visto Esto es lo que traigo, puro flow pesado Mira nada más, como llevo el mando Le seguimos dando, en esto no paramos Yo no soy cualquiera, yo soy el barrio bajo Tengo la cuenta de banco llenando los ceros Donde el dinero lavado, tu gata nomás no me ha atinado Apunta palabra, le quito su risa Voy corona, voy corona Blessé por toda mi gang, blessé por toda mi gang Ya me cansé, no soy billonaria Pero por los verdes me enamoré Gracias a mi viejo no le he bajado Educación que no me ha faltado Puro trap, vamos a tope Esa es activa mi huevo contaminado Anestesiao, anestesiao Peace and love my bitch Tenemos el ki, azul y gris Super, super saiyajin W, CLMP, real ganga shit B, billetes en la cartera B, billetes en la cartera Lo tuyo es fake, el negocio no es pa' cualquiera Lo tuyo es fake, el negocio no es pa' cualquiera B, billetes en la cartera B, billetes en la cartera Lo tuyo es fake, el negocio no es pa' cualquiera Lo tuyo es fake, el negocio no es pa' cualquiera Hoy tomo el viaje Para el éxito Llegaré al paraíso Siempre lo he soñado Duro trabajando Lo mío son los maduros Llegaré a todos lados Siempre brillando La envidia de muchos Es la bendición que tengo Todos dicen ser humildes Pero todos quieren el puesto Sigo siendo la misma Lo que me sobra es flow Soy una G Andamos siempre you know Busco diamantes Pésima amante Mil letras valen Soy una alien Anillos en mi mano Tatojes en el cuerpo Tu mal es mi estilo Saben que no freno Cuando la nena acelera No tiene freno Mira como yo le hago Yo prendo fuego No me interesa quien se quema Quien fue primero Puedo seguir sin una pista Y remordimiento Suena, suena Ese es cari móvil Dice que matemos Vamos por tu shorty Vamos ya por todo Vamos por el money Al rato subimos la fucking story No, no, topa Mira no lo hago fake No se confunda conmigo No lo hagan men Llevo trabajando flow Y lo hago late Para un par de nenas Que me quieren conocer Que me quiere conocer Algo que no van a entender Sin saber Como se tiene que hacer Como una puta sin daria placer Que me quiere conocer Algo que no van a entender Sin saber Como se tiene que hacer Como una puta sin daria placer Y billetes en la cartera Y billetes en la cartera Lo tuyo es fake El negocio no es pa' cualquiera Lo tuyo es fake El negocio no es pa' cualquiera Es la voz con la music perros WCLMP El negocio no es pa' cualquiera El negocio no es pa' cualquiera